En la filmación del primer Vengador, Chris Evans tenía unos zapatos los cuales simulaban ser sus pies. El acabado de estos no eran perfectos y se notaban, así que usaron los VFX para mejorarlos. Hacían una rotoscopia de los pies de Chris Evans para poder removerlos, creaban una sombra digital para agregar los pies CGI a la escena y así tener el resultado final. Repitieron varias veces el proceso para mejorar las tomas donde los pies falsos mataban la ilusión. Era un proceso pensado desde el inicio y fue bien aplicado. Ahora ya sabes que alguna vez usaron CGI. Para ser patas, Tarantino estaría muy orgulloso.